Hola Elisa Benerio Zambrano, desde aquí de los estudios de Solicet Producciones quiero mandarte un saludo muy especial para ti, espero que te guste la grabación que te he mandado con mucho cariño para ti. Elisa Benerio Zambrano desde Viel Salvador, fanática del Jackson de la Cumbia gracias por el apoyo condicional, bendiciones, cuídate. Si te cansaste de esconderte de la gente y de encontrarte a escondidas para amarla ya no debe ser un amor prohibido y que critiquen la gente que son amantes ya no debe ser un amor prohibido y que critiquen la gente que son amantes Y para Elisa Benerio Zambrano, con cariño para ti